Yo sí creo que hubo un punto de inflexión en el momento en que la Presidencia de la República crea la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, porque desde ese momento todas las entidades comenzamos a concentrar esfuerzos relativos a Odebrecht, en realidad, esfuerzos relativos a todos los casos de corrupción a través de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. ¿En dónde estamos ahorita? A ver, la primera reunión nosotros la miramos como una toma de contacto, es decir, no sé si usted sea aficionado al boxeo, yo tampoco es que lo soy, pero era el round de tanteo, cuando los boxeadores se miden, ven la distancia de sus brazos. Los procesos judiciales, especialmente los penales, son particularmente demorados, y eso ocurre en todas partes del mundo, pero aquí en el Ecuador son particularmente demorados, por el simple hecho de que aquello que, por ejemplo, un estudio de investigación periodística, basado en información que han recibido, que han podido conseguir los periodistas, y probado sobre la base de ciertos documentos y luego ciertas conexiones lógicas, conjeturas y demás, cuando llega a un proceso judicial, tiene que ser probado hasta la saciedad, con documentos fehacientes, con prueba obtenida legalmente, porque la famosa presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, solamente puede desvirtuarse con prueba plena, prueba bien actuada, bien conseguida, que pueda ser incorporada al proceso judicial. Eso, en una fiscalía que además tiene serias limitaciones de recursos, lleva su tiempo. Condiciones para el pago, no pueden ellos imponérnoslas, pero si el Estado ecuatoriano ve que esa es la única forma de recuperar la totalidad de la indemnización, tendrá que considerar esa posibilidad. Lo que sí no pueden imponernos es denme nuevos contratos para, con base a eso, nosotros tener la liquidez que nos permita pagar la indemnización al Estado. Eso de ninguna manera. ¿Se puede recuperar dinero de ese lado? Eso, para eso sí se necesita una sentencia penal, en contra de esas personas, y luego ahí sí entran todas estas compañías especializadas en la recuperación de activos, identificación y recuperación de activos.